Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información Hola, muy buenas Yo soy Dharma Me conoceréis por haber salido en el canal de Jordi Wild Y bueno, pues hoy me han invitado a colaborar en este espacio de Ernesto Que mamón, que mamón No, bueno, ya sabéis a lo que habéis venido Habéis venido al Dharma Project y venimos a hablar de las mamadas que nos dan la gana Y si estás aquí en el mes de junio, quiere decir que pagaste por este contenido Que feo queda hablar de dinero Ernesto, o sea En vez de esperar al final del vídeo y agradecerlo, oye, y después de este contenido queremos agradecer a todos los que seguís Mesames No, al principio Quiere decir que pagasteis Pagasteis Vende eso de las idols y todo eso, ¿no? Sí Sí, sí De las 12 horas del avión de España a México No sé, sin cambiarte ni nada Y bien Y lo vas a filmar Bien sudado ya Ay, güey, qué asco En fin Ernesto, cuéntanos Pues ahora yo traigo un tema Que tiene que ver con Dharma Este directa o indirectamente No sé cuántas generaciones Dharma es descendiente de los conquistadores de América Pero Dharma Este fin de semana hubo un tema Que levantó muchas faldas En el escrutinio público Porque un juez Ha dictado Que por fin se acaban Las corridas de toros Al menos en Ciudad de México En Ciudad de México Ya está prohibido Esta expresión artística Dirían algunos O este acto de tortura Dirían otros Pero Esta es una de las cosas Que nos heredaron los españoles ¿No, Dharma? Cuando O sea, en todo este baje cultural Que trajeron Mira Digo Mira, no estoy diciendo Que los aztecas Este, acariciamos perritos Y bebían felices Porque hacían pozos de humanos No, no, no Y mira Me alegra Me alegra que me saques el tema De Maltrato animal Porque recién ayer Estuve viendo la película De Jurassic World Dominion En el cual Tienen En un parque temático A un montón de dinosaurios Los cuales también Tienen sus derechos Y sobre eso va a tratar La El Dharma Project de hoy De la película De Jurassic World Si yo no la he visto Dominion Que vi Ayer por la tarde Porque tengo Mucho que decir al respecto Así que Aparcamos los toros Y vamos a hablar Del tema importante Los dinosaurios ¿Tienen derechos? No Basta, basta No te voy a sabotear esta vez Venga, vamos a hablar No, es que me da risa Porque si te creo capaz El problema es que no la he visto Nomás he escuchado Que todo mundo Que todo mundo ha dicho Que está muy mal Entonces pues menos ganas Me dan de verla ¿No? Yo me espero Ya que salga en alguna Plataforma de streaming Así como el No, pues vamos a hablar Ya dentro de unos meses Del dominion este De los cojones No, a ver si Tengo varias películas Pendientes en el cine A ver si me las veo Este Esta semana O sea, porque tengo pendiente Doctor de Sueño No la he visto Este Yo tampoco La de Jurassic La de tu culo Está estacionado Porque es Jurassic Park Este El Y luego este Ay, pues creo que hay varias Que no he visto Y tengo que ir a darme Una vuelta por el cine Y aventarme un día De puro cine De esos de Los que han vivido En México En los 2000 O no sé si todavía Habrán aplicado La de cambiarte De sala Darma Oye ¿Ustedes también? Sí Sí, sí Yo No, no lo he hecho nunca Pero he estado muy tentado Es mal Yo creo que deberíamos poner Aquí hacemos un break Y hablamos de lo que sea Deberíamos poner Una sesión A la semana De crítica de cine Ándale De crítica Me veo una película O de las que me gustan Porque soy bastante cinéfilo Me gusta mucho ver pelis Y destriparla Destriparla Pero para mal Porque yo Mira, cuando una película me gusta Tengo poco que contar Como que me he quedado satisfecho Y digo ¿Qué tal? ¿Qué tal el menú? Como cuando vas a un buen restaurante Y dices ¿Qué tal la comida? Muy buena Pero como esté mal A la comida ¿Te acuerdas de cada detalle? No mames Si la lechuga tenía esto Y la salsa estaba así Y el plato bien culero Y el camarero esto Y el lugar estaba sucio Y no O sea Y tienes una panoplia De quejas al respecto Impresionantes Si está bien Vas a decir ¿No? Pues el sitio estaba chido Y la comida buena Sí Sí te recomiendo que vayas Punto Ya está Vaya mierda ¿No? Ya sabemos que Ya sabemos que Además Se dice Una noticia mala Se divulga siete veces más rápido Que una positiva ¿No? Sí, claro Entonces Pues vale Ya me acordé que otra tengo pendiente La de Maverick No la he visto tampoco Uf, es que a mí Ya la primera No me Te tengo que decir que yo la vi ya mayor Yo la vi con treinta y pico Entonces para mí era Bueno Sí, un montón de actores Una película Que no va de nada Más que ver quién la tiene más larga Y ya está Pues eran las películas De acción militar ¿No? De ese momento ¿Cuál acción militar? Güey, ni siquiera hay enemigos Pues sí O sea Bueno Hay enemigos Se afigura mucho también A la de Pearl Harbor ¿No? En cierto En cierto Este Pues discurso ¿No? Pero Pero sí te entiendo Ok, bueno Si hay que Me parece Hay que hacer uno de esos Porque hay tantas cosas Salió Miss Marvel Salió también este El episodio nuevo De Kenobi Que no se trató de nada Oye Estaría bien mamón Que grabemos Tres vídeos Para la semana Y que el primer vídeo Sea pura divagación De lo que van a ir Los otros vídeos Sí Sacando notas Y luego la gente Está así Un mes esperando ¿No? Así Los otros Que se vienen Bueno ¿Qué pedo? ¿Qué? No, no, no Pues bueno Hoy vamos a hablar Del tema que nos has traído Que es que han abolido La tauromaquia En Ciudad de México Así es Y antes de todo Quería preguntarte Darma ¿Tú qué tan involucrado O qué tan Cultural es esto En España? Para mí cero Para mí cero En la zona norte ¿Y eso tiene que ver Por el País Vasco? Por ser el País Vasco Tiene que ver Con la zona geográfica Sí es verdad Que a día de hoy Donde más se mantiene Esta cultura del toreo Es en la zona Media baja De España ¿Vale? Cuanto más subes Al norte Menos afición Vas a ver Hacia Bueno Hacia este deporte Vamos a llamarlo Entre comillas Que creo que así es como Este arte ¿No? Vamos a decir Así lo llaman algunos Entonces Yo nunca he visto Ninguna correa de toros Lo máximo que he visto Y tengo que decir Tengo que decir Salvando Vamos a decir El tema San Fermines Que es una cosa Muy concreta Y que si tiene Mucha base taurina ¿Vale? No solo ya Por el propio toreo En la plaza de toros Sino por el tema Del encierro ¿Vale? Es decir Correr delante De los toros Bien Que esa es Otra parte De los San Fermines Bien Pero aparte de eso De ese evento concreto Que aquí dura una semana Creo que no hay Yo no percibo Ninguna simpatía A hacer ese tipo De arte Mal llamado arte En el cambio En el sur Pues si parece La zona andaluza La zona sevillana Bueno Pues ahí sí que hay Muchísima más afición Entonces Por mi parte No sé hasta qué punto Puedo añadir al tema O puedo enriquecer el tema Porque tengo Prácticamente Un total desconocimiento Seguramente Por un tema geográfico En el cual No hay afición Por este arte Entonces O sea Pero Tú O sea Tú por Bueno Pues tienes Tienes experiencia Viviendo en España Supongo Algo ¿Cómo Cómo 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 sientes tú Que es Que es Que es esta práctica O cómo se ve O sea En general En España Porque algo has de haber Escuchado Digo Este de a mí En España No es tan 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 Grande como para que no Tienes que hacen en Madrid O qué hacen en Claro Aquí hay que explicar Que aquí Ya hace muchos años Que hay zonas En las que se prohibió El toreo Y cómo reacciona la gente Pues la gente Creo que está Muy sensibilizada A día de hoy Ya sabes Que con todo Estamos sensibilizados Pero el tema de Bueno pues La protección animal Y los derechos animales Todavía más ¿No? Y ya te digo En el País Vasco En Cataluña Creo que también está prohibido El toreo Ya desde hace varios años Creo que hay una Sensibilización Sensibilización Especial Hacia ese tema Y a mí me parece bien ¿Vale? A mí me parece bien A mí no me gusta Yo considero Que lo que se hace En el ruedo Puede tener Su valor tradicional Puede tener Su valor Y ojo Yo no quito aquí Hay que tener Dos cojones Que se dice Bien puestos Para salir ahí A luchar con un bicho Que pesa No sé 500 600 kilos ¿Vale? Que sí Que todo lo que tú quieras Que tienes la espada Que tienes el capote Que tienes Los picadores Que se llaman Que son estos señores Que salen con Con los caballos Que les pueden hacer Lo que quieras Al toro antes de salir Bueno Vale Aún con todo eso Yo no me pongo Delante de ese animal ¿Vale? Eso vaya por delante Y nadie quita El valor Que hace falta Para eso ¿Ok? Ahora bien Dejado esto en claro A mí me parece Una auténtica barbaridad A mí no me gusta A título personal Me parece que es Una salvajada Y que disfrazado De pues Un arte Y todo este misticismo Que puede tener El tema del toreo Me parece que Bueno Es una barba basada Y una tortura Eso es lo que a mí me parece A mí no me gusta Yo no sería capaz De disfrutar Por ejemplo Yo me pongo En la tesitura De que me invitan a ir Y tengo que ir Por cualquier cosa ¿No? Imagínate Bueno Obligado Por bueno Venga va Yo creo que lo estaría pasando Bastante mal Bastante mal Porque al final Estas imágenes Que aunque no hayamos ido Creo que todos hemos visto En internet O bueno En la tele A veces lo echan ¿No? De ver a un toro A un animal Que le han pinchado Un montón de banderillas Las banderillas son Bueno Pues como unos Una especie de pinchos Enormes Que le clavan al toro ¿No? Y ver a ese toro De rodillas Escupiendo sangre Me parece que es una imagen Que para mí Es tantesca Para mí es horrorosa Y no sé Me da Me da mucha repulsa Muy este Ya muy Muy obsoleta ¿No? Para la época Porque bueno Yo puedo pensar Toda esta gente Que defiende Bueno Estas prácticas ¿No? Disfrazada de arte De cultura De patrimonio cultural Y yo digo Güey Pues también eso era El coliseo romano ¿No? O sea Donde Había compraventa De gladiadores Y los metías ahí A dar espectáculo Mientras se mataban Ojo O mientras Mientras los No, no Soltaban los cristianos Para Soltaban los cristianos Para que los leones Se los comieran Ajá Y eso Eso era una fiesta Y eso era arte Y eso era entretenimiento ¿No? O sea Y así se manejaba O sea Como entretenimiento Por fin Por fin La vida de Brian Este Peliculón Peliculón ¿Me gustó? Está Luego hablamos Muy adelantada Su época Muy adelantada Su época O sea En la siguiente Hablamos Hablamos de eso Está 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 Extremadamente adelantada Pero o sea Como te pintan El coliseo romano Te lo pintan Como los estadios De béisbol Este Modernos ¿No? Que están vendiendo Mientras están desmembrando Ahí la gente Uh Mira le quito el brazo Le esto Aquello Les falta El guante este Con el dedo Así ¿No? Sí Ajá Pero Ajá Pero lo que está sucediendo Todo eso Este Te están vendiendo Golosinas Se están vendiendo Snacks Se están vendiendo Parafernalia ¿No? De la De la obra Que se está viendo Entonces Siento que Que ok Fue producto De su tiempo O sea No podemos Juzgar Este Las prácticas Del pasado Con lo que nosotros Ya conocemos Ahorita O ya tenemos Bastante Internalizado Pero Güey O sea A mi me sorprende Que ese tipo De prácticas Siga sucediendo Ahorita En el En el mundo En el primer mundo O en el mundo occidental O sea Porque Ya eso no responde A una A algo que sea propio De la época O no sé Tú como lo Como lo veas ¿No? Sí Mira Y no solo eso Vamos a explicar Que Vamos a decir Que Bueno La toromaquia Es Vamos a Poner Que sea Bueno Pues el caso Más Más Claro De este tipo De tradiciones Que a día de hoy Pues podemos ver Absolutas Respecto a los animales Pero hasta hace bien poco Existía en varios pueblos de España Una cosa que se llamaba No sé muy bien Cómo se llama Pero consiste En una fiesta En la que consiste En lanzar una cabra De un campanario abajo O sea Sí Coges una cabra En México En México también hay cosas Como la pelea de gallos ¿No? Que también está prohibidísima En En muchos lados Y todavía en ciertos palenques Se permite Y también es Es algo que tiene que terminar O sea También la pelea de gallos Es algo que tiene que Que acabarse Y es Pues eso Tirar Tirar la cabra Por el campanario ¿No? Y que se espachurra Allá abajo O ¿Cómo es? Y esto se van a reír Vamos a decir Que se llama Como la jalada de ganso Muchos están pensando No Pues es deporte nacional Muchos Muchos van a estar diciendo Ah que ahora no está viendo Se trata Se trata De lo siguiente ¿Vale? Es Es en el agua En un río En un Donde sea Ajá Ponen una cuerda De un lado al otro Y ponen a un ganso Colgando del cuello En mitad de la cuerda Y se trata De que uno Tiene que ir nadando Y jalar Al ganso Hasta romperle el cuello ¿Sí? Entonces Bueno A eso le vamos a llamar Jalar el ganso ¿Sí chicos? Bueno Bien Hasta donde yo sé El tema del ganso Se ha sustituido Por una especie De pollo de goma O algo así ¿Vale? Es decir Queriendo mantener La tradición Han encontrado Una manera De sustituir Ese Bueno El animal Por algo Bueno Inane Inánime Un objeto Que cumple Una función similar Y mantienen todavía La tradición ¿Vale? Yo entiendo Que la lucha Protaurina No va En tanto A decir No Es que nos gusta La tortura Del animal Yo entiendo Que no va por ahí Quiero entender ¿Vale? A lo mejor Estoy siendo muy inocente Pero yo creo La defensa Que la defensa Que hacen Es Por un estilo De vida ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta Que existen ganaderías Dedicadas a criar Toros de lidia Los toros de lidia Son los toros Que se torean ¿Bien? Entonces Existe Todo un mercado Y un estilo de vida Generado alrededor De eso Tú dirás Bueno Pues que se desmonte ¿No? Es una crueldad Pues a tomar por culo A mi que más me da Pero bueno Tenemos que entender Que hay gente Que vive de eso No solo es El torero Es Bueno Pues los que venden entradas Los que mantienen El estadio Los que generan O sea Los ganaderos Los que venden comida La alfalfa Y la comida Para los toros O sea Hay Un comercio Ahí Generado Es como tú Cuando desmantelas Un servicio No es la tienda En sí Son los proveedores Es todo lo que Lo que genera Ese comercio ¿No? Entonces yo entiendo O quiero entender Que la defensa Va encarada A eso A defender Un estilo de vida Que se ha instaurado Y que bueno Pues si ahora quitas Oye Va a haber gente Que se va a tener Que buscar la vida De otra manera Que no pasa nada Que a todos nos ha pasado Nos echan del trabajo Y nos toca buscarnos Las habichuelas En otro sitio Pero bueno Entonces se mezcla eso Con la tradición Que a veces Pues es que Esto se lleva haciendo Toda la vida ¿No? Y parece que eso No se puede tocar Como es que toda la vida Se ha hecho Claro Es que no solo eso Hay generaciones Hay casi Sagas ¿No? De familias Que se han dedicado Abuelos Padres Hijos Nietos ¿No? Entonces es Muy complicado En ese aspecto Porque hay gente Y hay familias Que han dedicado Su linaje A eso ¿No? Tanto a la cría Como a la lidia Del toro Y entiendo Y entiendo que les Pueda ser chocante Que no quieren No quieren Nadie Nadie quiere Que algo Que ha sido Tradicional Del lugar Se quite Porque Pueden sentir Que se pierde Parte de la identidad ¿No? Entiendo que puede haber gente Que lo puede entender así ¿No? Es que Esto se ha hecho Toda la vida En mi familia ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se quita esto Y perdemos parte De nuestra esencia ¿No? Está tan Tan atado A nuestra cultura Sobre todo En la zona más sur Que Que quitar esto Hostia No es solo Quitar los toros Es que con eso Sentimos que perdemos Parte de nuestra identidad Vale Bueno ya ves Que estoy intentando Defender O de alguna manera No es que Es que yo creo Que si se pone A ver Si hay un tema En el cual Hay mucha gente Que como tú dices O sea Históricamente Se ha dedicado A esto ¿No? Entonces Ellos si lo viven Como parte Incluso de su identidad Entonces en el momento En que En que se les quita esto Hay todo un aparato Económico Detrás de ello Como dices tú Hay ganaderos Que se dedican A la crianza De este tipo de toro Que solamente sirve Para Para esta fiesta O esa raza No sé por qué O sea Habría que preguntar Si es una raza híbrida Que hicieron Combinando Ciertas razas De toros Hasta llegar A un toro Que fuera fuerte Y agresivo El toro bravo Y que sea muy magro ¿No? Y también está Toda esta O sea Hay un motor Económico Muy importante Detrás De estas De estas Fiestas ¿No? Vamos a decirlo así Entre comillas Porque así le llaman La fiesta La fiesta taurina ¿No? Y es algo que tú Cuando O sea Es algo que tiene Que acabarse Pero también Si tú llegas Y lo cortas De tajo O sea Le estás Estás cortando Este flujo Económico O este O este modo De vida A muchas personas ¿No? Y yo la verdad No les creo Mucho de arma El tema De De que Es parte De mi cultura Y mi identidad Y la verga Y esto O sea Yo lo veo Más por un tema Económico O sea Porque ahorita En México Al momento De que se paran Las corridas Taurinas Se para Pues o sea Todo el staff Que está contratado Para operar La arena Se para También Pues Este tráfico De animales Que es Solo la compra y venta De De todos estos animales Que van a ser Este Usados En el show Que vienen siendo No nada más El toro Son caballos Es este Los toros Que se van a torear Etcétera También O sea La gente Que se dedica A hacer los banderines O la gente Que se dedica A hacer los trajes De los toreros O sea Hay Muchas 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 cosas Que están alrededor De estas prácticas Que no necesariamente Tiene que ver Con el tema De la De en si La práctica Es más Todo este aparato Económico Que va detrás Y creo que Si es necesario Que se haga Un face out De todo esto Pero Creo que tiene que ser Con un poquito más De estrategia Precisamente Para 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 permitirle A estas personas Que puedan migrar Su forma de vida A otra cosa O encontrar Alguna otra manera De hacerlo O sea Igual no son Decisiones fáciles O sea Porque es decir Oye De aquí A 5 años Este pedo Va a estar Prohibido Y ya Entonces De estos 5 años A lo mejor Hay una carnicería De De animales Para poderse acabar Todos esos suplementos O todo eso O sea No sé Este No sé Cómo se tenga que manejar Son decisiones Muy difíciles Muy controversiales Y yo no creo Que sea en una situación Donde La estrategia Que se tome Sea la correcta 100% Pero Pero si hay que Tomar en cuenta Que hay mucha gente Que a partir de este momento Pues se quedó Sin un Modo de trabajo Y es gente Que no vivía mal O sea Yo me imagino Que una persona Que crea toros de lidia No vive En unas tapias Ahí en En el estado de México O sea Vivir en En casas grandes Se maneja Es gente Que tiene ranchos Que tiene campos De crianza Que tiene Sí Pues tiene Es gente que maneja varo Y Y es lo que hay Claro A ver A mí por ejemplo Se me ocurre Aquí van a decir Ay que inocente es Que lo que pueden hacer Es seguir haciendo Bueno Salir a ruedo Y en vez de maltratar Simplemente Dar el espectáculo Con el capote Es decir Tú puedes torear Sin llegar a Dañar al toro Es decir Tú lo cansas Lo tienes dando vueltas Haces el espectáculo Y ya cuando el toro Está cansado Y ya no tiene ganas De seguir más Pues ya Ahí se acaba Recogen al toro Y sacan a otro Si quieres Pero bueno Yo entiendo que Bueno Pues tal vez No sea lo mismo Para ellos Pero bueno Yo por ejemplo En ese caso Yo no estaría contra A ver Cómo torean a un toro Que tiene el mismo peligro Porque madre mía Como digo Hay que ponerse delante De ese bicho Lo toreas Lo cansas Y ya está Y ya se ha hecho Y no hace falta Ni pincharlo Ni clavarlo Ni matarlo Ni nada Luego ya haces Lo que quieras con él Incluso pues lo haces Para estofados Me da igual O sea Como con las vacas Pero por lo menos No tienes Esa sensación De estar viendo Una tortura Que es La sensación Que muchos tenemos Si es el Pero creo que Eso ya se había hecho En España Yo había escuchado Que había una Una versión Así Deslactosada Light Gluten free De la tauromaquia Que era precisamente Justamente eso Al toro Se le Se le limaban Los cuernos Y Era como El espectáculo Del toreo Con el capote Solamente Pero no sé Si eso realmente sucedió O fue algo Que alguien también propuso No sé decirte Es muy posible Yo lo más parecido A eso que conozco Es el tema De las vaquillas Las vaquillas son Toros más pequeños Lo que hacen es Y cuando digo pequeños Es Son crías Vale O sea Son toritos Lo que hacen es Ponerle Los embolados Que se llaman Que son como Unas bolas de goma En las puntas De las astas Si Para que no pinchen Y la gente sale De hecho es muy habitual Aquí cuando se termina El encierro Es decir De correr delante De los toros La gente Entra La gente El público Entra A la plaza de toros Y sueltan Unas vaquillas jóvenes Unas vaquillas Vale Para que jueguen con ellos Les dan golpe Los voltean Al final son toros pequeños Pero hostia Son toros Al fin y al cabo Y juegan con ellos Los cansan Los recogen Y ya está Y no hay ni pinchos Ni clavar Ni sangre Ni nada Como que juegan con ellos Hasta cansarlos Y punto Entonces No sé si tenga que ver con eso De todas maneras Yo tengo que decir algo ¿Qué? Yo creo que esto Esto del toreo Y de ponerse Es esta especie De acto de gallardía Que yo entiendo Que tiene mucho que ver Con eso ¿No? Con ser muy Ser muy valiente Vamos a decirlo Ser muy hombre Ser muy macho ¿No? Luchar el hombre Contra la bestia Eso que Que tanto llama ¿No? Tú ten en cuenta Que esto es algo Muy ancestral para el hombre Sí Cuando estábamos en las cuevas Joder Si tú tenías que ir a comer ¿Qué tenías que hacer? Tío Que no tenías una ganadería Que te tenías que ir Te tenías que ir Hablo como si fuéramos nosotros ¿No? Pero bueno Aquellos hombres Tenían que salir Con lanzas y tieles A cazar ganado A cazar mamú En la era de la glaciación A cazar osos O sea Entonces También entiendo Que hay un elemento Ancestral ahí Del hombre Contra la bestia ¿No? Que podemos Arrastrar desde Tiempos atávicos Con lo cual No sé Vemos que hay muchas capas Que cada uno Le puede dar La lectura Que quiera Al por qué se mantiene La tauromaquia A día de hoy Si es cierto Que seguramente La parte más Más pesada Sea el tema económico Yo en eso Si estoy de acuerdo Pero bueno Yo entiendo que Para la gente Que no vive de eso El elemento Atractivo Es otro Si Pues es que Como se Terminó la esclavitud También era un tema Económico Porque de un día Para otro Tenías mano de obra O sea Pues gratis O sea Con lo mínimo Y en otro momento Ya tenías que pagar Esa mano de obra Entonces uno entiende Que este tipo De situaciones Son complicadas Porque te metes O sea Disruptes el sistema De una manera Importante Pero es que son pasos Creo yo Que se tienen que dar O sea Y que no hay manera Fácil de darlos Y si es una Industria Que maneja todo esto Hay mucha gente Que depende de ello Tal vez Mucha gente Que vive de eso Y vive bastante bien Pero Pues wey O sea Si es algo Que yo Yo considero Que ya estaba Muy 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 fuera De su época Pero Pero por mucho Darme O sea No estamos hablando De que De que tuviera A lo mejor 10 20 años O sea Yo siento que Esto tiene Tiene ya siglos Fuera de su época O sea Todo lo que tiene Que ver este Con Con Matanzas Por diversión Llámese La pelea De gallos O la tauromaquia Yo siento que Este pedo Desde el 1900 Debió De haberse Revisado Y haber dicho Oigan cabrones Se me hace Que esto Como que Ya 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 No O sea Creo que Ya 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 Aprendimos Que esto Es algo Pues Que tiene Conotaciones Bastantes Inhumanas O sea Así como Aprendimos A dejar A los coliseos Detrás Si Si Bueno Al final Es un poquito Lo que Lo que decías Antes No sé No sé Se me ha ido La cabeza Estaba pensando Algo Digo Voy a decir Algo así Como muy interesante Muy profundo Y me he quedado Con la mente En blanco Pues bueno Yo Yo lo que espero Es que realmente Pues nos Nos alejemos De estas prácticas Espero que Si hay alguna manera De conservar Este La tradición De una manera Más Humana Pues bueno Siempre La creatividad Del ser humano Está ahí Para ejercerla De una manera Responsable A lo mejor Si hay muchos Colores Yo nunca he ido A una corrida De toros La verdad Es que yo Desde niño Jamás Le encontré Sentido A eso O sea Desde muy Muy pequeño Que yo sabía Que existía Y una vez Estaba en la tele Y yo me pregunté Pero que jodido Se está pasando Aquí O sea No entendía Mi mamá Era muy Reticente A eso Era muy crítica A eso A mi papá También Pero mi papá Igual Si está en la tele Las veía No recuerdo En qué momento Dejaron de pasarlas Por la televisión O sea Si fue algo Que en México Se hacía En los noventas Y de repente Dejaron de aparecer En la televisión Pero si creo Que Si hay algo Que se pueda Conservar De una manera Humana Adelante O sea Si ustedes me ofrecen Un espectáculo Que realmente Es un espectáculo Que se Que se aprecie Por ejemplo El rodeo ¿No? El rodeo Es una práctica Que es peligrosa Para el jinete No tanto Para el animal Entonces ya Tú como ser humano Que estás queriendo Poner un show Pues tú ya Es tu decisión ¿No? Ponerte en riesgo Porque mucha gente Dice Si es que El torero También está arriesgando Su vida Pues si wey Pero está arriesgando Su vida En todas las condiciones De control O sea Cuantos Cuantos Toreros Se los coge el toro Versus Cuantos toros Se mueren ¿No? O sea ¿Dónde está el Dónde está el porcentaje ¿No? Eso te debe decir mucho Entonces Si hay algo Pues que pueda ser Este Pues un poco más disfrutable Donde no necesariamente Tenga que morirse un animal De una manera tan Tan violenta O de ninguna otra manera Tampoco Pues igual Y se puede Y se puede orientar ¿No? Se puede modificar Todo eso Para que sea Como una remembranza Ya me he acordado Fíjate Eso Estaba haciendo tiempo Para que te acordaras Sí Al final Mira Tenemos que tener en cuenta Que el por qué Se ha perpetuado Hasta día de hoy Ese tipo de De actos Pues es que Mira Tenemos que tener en cuenta Que nosotros ahora Tendemos a verlo Todo desde nuestro punto de vista ¿No? Desde el día actual Y esto A ver Es Es inevitable hacerlo Porque somos así Como nosotros hemos crecido Con esta sociedad En la que estamos Mucho más sensibilizados Todo aquello Nos parece atroz Pero cuando yo pienso Y miro atrás La vida que han tenido Nuestros abuelos Ya no te estoy diciendo No Es que hace 200 años No No, no Es que nuestros abuelos Para nuestros abuelos Los animales Domésticos Eran animales No tenían derechos El perro Los animales Eran herramientas El perro Era para cuidar A las ovejas Las gallinas Eran comida O sea No te encariñabas Con los animales Y el perro También era para Sacrificarlo Para darle A probar Este Comida O sea Tú cuando no estabas seguro Si algo te iba a matarse Lo hagas al perro Para que se lo comiera Y si el perro sobrevivía Pues ya te lo comías tú Y eso de que el perro Vive en casa Y duerme con nosotros En la casa Eso no es Algo De toda la vida No En las granjas En los caseríos Los animales Dormían fuera Siempre Siempre Y el perro Dormía Fuera de la casa Porque su labor Era vigilar la casa No desde dentro Desde fuera Entonces Joder Yo me acuerdo Que mi abuela Me contaba En el caserío En el que vivían Hostia En la planta de abajo Tenían conejos y gallinas Y los mataban Y no les daban Ninguna pena Decían Ay el pobre pollito Ay es que el conejito No Los cogían Y los despellejaban Y ya está Y a día de hoy Coges a un chaval A una chavala Lo llevas a una carnicería A un mercado de estos Donde tienen Los conejos colgados Despellejados La cabeza Del cordero Y lo tienen partido Por la O sea Le han metido un hachazo Y tiene la cabeza Partida en dos Donde se ve el cerebro Y los ojos Y todo eso Les resulta grotesco Pero porque Ahora estamos Supersensibilizados Es que En la época En la que el toreo Estaba bien O se veía bien Y tenía buena aceptación Es que estaba bien eso Porque los animales Eran animales No eran mascotas No eran mascotas Entonces ¿Cómo pretendemos Que Es que Qué bárbaros Es que Qué bárbaros No Hostia Si es que Mira Mortalidad infantil Brutal Se morían Los animales Todo Todo Hostia Las pestes Las enfermedades La mortandad Era mucho más alta Mucho más alta Tenían Muchísimas otras cosas De las que preocuparse Que de los derechos animales ¿Vale? Por suerte Eso se acabó Eso se acabó Y hoy nos podemos permitir Empezar a pensar en Estamos siendo crueles Con los animales Si No ¿Hasta qué punto? ¿Qué podemos hacer? Y también La La abundancia de comida ¿No? Porque si no Estuvieras Por comida No estaremos En estas preguntas Pensando Ay no Es que el pobre toro Es que los pobres conejos Es que No Por suerte Hoy estamos En una época de bonanza Vamos a decir En la cual Joder Nos podemos permitir Preocuparnos de estas cosas Y de dar derechos a los animales Hasta hace poco Hostia Pues una gallina Era una puta gallina Y si hay que matarla Cogían Y la hacían así en el pescuezo Y ya está Y nadie se escandalizaba Porque era comida Que llevar al plato No era Pobrecito pollito Se va a morir No, no No papá No A mi pollo al faro No le hagas nada Hostia Es que eso Tu pollo al faro O no comemos esta noche Esta familia Sí Entonces Claro Claro O el conejo venancio O me da igual Entonces Pues tenemos que verlo Un poquito así Tenemos que entender Que lo del toro Que lo del toro Se ve mal De unos años aquí ¿Por qué? Porque ya hemos evolucionado Y ya tenemos Un nivel socioeconómico Que nos permite No preocuparnos Y no ver a los animales Como simple ganado Como simple comida Sino que empezar Empezar a sensibilizarnos Hacia el trato Que tenemos En fin ¿Estamos a favor De la tauromaquia? No Vamos a intentar Entender un poquito Por qué la gente Puede defenderlo Vamos a hacer el intento Aunque no lo compartamos Pero hacemos el intento ¿Vale? Con eso Nos quedamos Contentos Y satisfeitos Ernesto Hasta aquí el tema de hoy No sé si queda algo más Que quieras No, no Es que ya es un tema Que no podemos O sea Podemos rascar Y rascar Y rascar Y no podemos No vamos a acabar No ha habido ninguna manifestación No ha habido altercados En México Al respecto Creo que sí ha habido Gente que se ha No Propiamente con manifestaciones No Pero pues sí ha habido Mucho Pues muchas quejas Y mucha gente Que resulta que es parte De su vida ¿No? El El Esta Pues esta mamada Pero Es como Vamos a Cerrar una mina de carbón ¿No? Claro 5 mil mineros en la calle Pero lo hacemos Por la contaminación global Es que Es que Es que Es que Es que Es muy complicado Es que yo todavía Entiendo la mina de carbón Y ahorita Alemania se está Está creando su energía Por carbón O sea Les dio miedo Las energías nucleares Y se cambiaron A carbón de nuevo Lo cual se me hace Una estupidez Y una Una pendejada De Proporciones épicas Pero O sea No estamos hablando De eso Estamos hablando De algo Que es súper tangible Y súper a corto plazo O sea Estás torturando Por diversión A un animal O sea La mina de carbón Todavía te la entiendo más Porque realmente Hay pueblos Que Si no viven del carbón No viven de otra cosa O sea Es algo que todavía Tiene un uso Práctico Una generación De energía Este rápida Que Que a lo mejor En 50 años Eso nos 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 Caiga otros problemas Pues Eso es más Eso es más debatible O sea Hay más cosas Que puedes rascar Y ver Y realmente ver Si que Estos weyes Saquen carbón Es un problema Más que Estas otras Empresas Que Consumen agua Lo pendejo Entonces Hay más debate O sea Pero no es algo Tan 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 Tangible Como Como una fiesta Que es innecesaria Que no aporta Absolutamente Nada práctico A la vida O sea Porque ni siquiera Comida O sea Tú cuando vas a un mercado Y ves Y ves todo este O sea Ves todo Este Este Desplayamiento De carne De conejos pelados Como dices tú De cabezas partidas De eso es para comer Si me explico O sea Es un mercado De tú vas a comprar comida O sea Y esos animales Se sacrificaron Para ese propósito Pero O sea Estamos viendo esto Que es un sacrificio De un animal O sea Porque si A ver El toro luego se come No se tira una zanja Y ahí para los Para los buitres Pues este Pero si De todas maneras Lo que he sabido Es que por ejemplo A mi me decía Mi mamá Que En el rancho Donde ella vivía Cuando había Corridas de toros El El abuelo Nunca compraba carne Porque era una carne Que sabía muy mala Porque era una carne Muy Muy dura Muy O sea Porque el animal Se muere estresado Es una carne muy mala Muy mala Entonces Pero ahí está Ahí está La ritualística ¿No? De De comer De comer El animal Cazado ¿No? También Bueno En fin Hay Hay muchas cosas Ahí ya vemos Pues es que Hasta los que Cazan Es que hasta los que Cazan Saben que tienes Que matar al animal De la manera Más rápida posible O sea Porque si no La carne se te echa A perder O sea La gente que caza Te dice Tienes que darle Si le vas a dar El flechazo Tiene que ir Directamente ahí Para que el animal En ese momento Caiga O sea Porque si sufre La carne La carne se hace mala Pues mira Ahí tenemos Un dato más Chicos Así que Bueno Pues está aquí El programa de hoy El episodio de hoy Ernesto se va Muy indignado Yo no sé Si va a tener ganas De seguir Grabando Después de esto Y bueno Ponéis vuestras opiniones Aquí abajo Si conocéis Algo del mundo De la tauromaquia Queréis poner alguna anécdota Cualquier cosa Ya sabéis En los comentarios Y hasta otra chicos Muchas gracias